Bien, tenemos en línea en este momento al concejal de Juntos por el Cambio Radical de nuestra ciudad, Hugo Marcucci. Hugo, ¿cómo estás? Andrés Batistela, te saluda, gracias como siempre. Andrés, ¿qué tal? Un gusto estar con vos. Bueno, queríamos charlar un ratito sobre nocturnidad, que fue uno de los temas que se trató en la sesión del consejo de este día jueves, y que, bueno, desde lo que pasó con Villadora, pero ya desde hace un tiempo también con la explosión gastronómica, por ejemplo, en Barrio Candioti y demás, es algo que parece un debate pendiente, Hugo. ¿Qué es lo que están proponiendo desde Juntos por el Cambio? A ver, lo primero que el vecino tenga voz, sea protagonista. Más en estos tiempos que a veces la política aparece muy lejana, que este tipo de discusiones por ahí no pasan, para decirlo muy rápido, de la calentura del vecino o de los enojos, pero toda esta situación hay que transformarla en un ciudadano activo que pueda estar discutiendo, en el ámbito además va a ser del consejo, hacer escuchar su voz. Esta es la idea de una audiencia pública. A veces la audiencia pública, dicho así, no dice mucho, no suena mucho. Esto en la práctica es que todos los vecinos puedan ir al consejo, previo a que los concejales sancionemos la norma, tengan opinión, manifiesten sus intereses, sus preocupaciones, sus propuestas, y de eso se hace un compendio que luego es la base necesariamente de esta norma, pero también es el respaldo para que las normas tengan mayor legitimidad y mayor consenso. Nos parece un avance muy grande en un tema que, como vos señalás, Andrés, siempre puede haber tensiones, muy puntuales, pero se ha generalizado mucho esta situación de desborde entre conflictividad, entre vecinos, clubes, entre vecinos y gastronómicos en distintos barrios de la ciudad, y creo que un buen punto es empezar a ordenarlo. Por supuesto hay muchos aspectos que tienen que ver con esto. La cuarentena ha cambiado hábitos, vos sos un tipo joven, me podés más contar a mí de la noche que vos, pero bueno, los balcones, vos los balcones no los veíamos, eran todavía muy puntuales, muy escasos. Hoy los balcones, estas construcciones que están entre la vereda y una mano de la calle, son más habituales. Bueno, eso genera, si no se ordena bien, genera molestias de todo tipo, ruido de trasegunte, de la vereda invadida, en fin. Los boliches, hoy los pibes van, pero van menos, se organizan distinto para pasar la noche, eso por lo menos es lo que uno escucha a los bolicheros, se han abierto muchos lugares de baile, en lugares que en principio no aparecen como permitidos, que es en la ciudad, que en las prácticas son boliches. Y hay otras situaciones que, bueno, vos recordarás cuando un vecino de un, me acuerdo si era el octavo piso, le tira una botella de agua a alguien en el bar que estaba abajo, una locura, una locura. Entonces, todo esto, el primer punto es la audiencia. Esto quiere decir que va a haber una fuerza, una necesidad, y esa fuerza del vecino manifestada en esa voluntad, en ese debate, se va a transformar en una norma. Por supuesto que las normas, después sin cumplimiento y sin control de cumplimiento, pueden ser artículos muertos. Sí, hay un problema, quizás me estoy anticipando al debate, Hugo, pero imagino que lo que se va a tener que trabajar muy fuertemente es el equilibrio, porque, a ver, los vecinos tienen razón en quejarse si al lado tienen un boliche que hace ruido hasta las 6 de la mañana. Es lógico, a cualquiera de nosotros le pasaría. Ahora bien, también, el boliche que durante un año no pudo abrir, y en este, digo boliche, digo bar, digo pub, que durante un año no pudo abrir, y que ahora está empezando a hacer una diferencia económica después de mucho tiempo, también va a querer dar a conocer su voz, y a la vez, el crecimiento de Santa Fe como ciudad turística, ciudad justamente nocturna, de recreación. Conjugar todo esto, digo, para que tampoco suceda, a mí no me gusta cómo quedó la recoleta hoy en día, por ejemplo, ¿no? Con todo respeto, por el momento difícil, me acuerdo, en el que se tomó aquella decisión, que ya era un descontrol, de sacar los boliches de la zona céntrica, pero a mí no me gusta cómo quedó tampoco el barrio ahora, donde parece un barrio viejo, muerto, ¿cómo se busca ese equilibrio? No sé si me entiende lo que quiero decir. Sí, sí, Andrés, a ver, cuando la ciudad se piensa, se tiene que pensar justamente de la forma más inteligente, de la forma más inteligente es que podamos tener el derecho al descanso, el derecho a la tranquilidad, pero también esas mismas personas buscan recreación, buscan divertimiento, buscan espacios para pasarla bien, con amigos, con la familia, con lo que fuere. Entonces, esas dos cuestiones tienen que estar armonizadas. Por supuesto, hay actividades que por el volumen, por el impacto de sonido que tienen, bueno, son diferentes, por ejemplo, lo que decíamos los boliches, pero hay otras como gastronómicas, como clubes de música, si están bien tratadas la insonoridad, que en general no hay quejas. Entonces, se pueden hacer las cosas bien, se puede convivir las dos cosas. Cuando uno escucha a veces algún club y algunos vecinos, han sucedido todo, ha habido una serie de hechos en los cuales el vecino se vio afectado, tiroteos, tiroteo a la salida de los bailes, las motos que salen y que entran de cualquier manera. Después, ni digamos cómo y de qué manera se usa de baño público los frentes de la casa. Entonces, eso que para alguno puede sonarle a divertido, a picar de ella, son las cosas que hacen que después los vecinos se vayan del lugar, quedando en sus lugares deprimidos y sin viviendas, o al revés, él tenga que irse. Me parece que en muchos casos es absolutamente compatible, es decir, insonorizando y poniendo a la policía que haya que poner para organizar el ingreso y el regreso. Todas esas cosas que si se agarran a tiempo, con charlas de los vecinos, con las autoridades, poniéndose de acuerdo en cuestiones mínimas, se convive, se convive. El tema de los boliches en su momento fue diferente porque ya, porque eso es lo que quiero decir también, que cuando se agarra muy tarde ya, bueno, hay posiciones extremas, irreductibles, y cuesta más, cuesta más poder incorporar las modificaciones. Pero bueno, definitivamente se trata de actualizar la normativa, hacer una normativa más integrada, más ordenada, y por supuesto, aplicar después los controles, porque esto de controlar, de que alguien diga, es lo mismo que pensar un partido de fútbol, sin algo. Y acá también, acá también se puede incorporar el VAR, porque se pueden poner, digamos, controladores de sonido automáticos, y que funcionan solos, no es necesario que vaya el VAR, el inspector, quiero decir, y estar presente, y llevar su decibelímetro. Pero hay otras formas también que hay de control de esas normativas, que cuando la normativa no se le da vida, el Estado se ausenta, bueno, empieza la anarquía, y la anarquía no le conviene, ni el gastronómico, desde luego que el vecino le molesta mucho, también me pasó, Hugo, hace poco estaba en un bar en Barrio Candioti, de estos que tienen, en las veredas y demás, y justo sale la vecina a barrer la vereda, no sé qué, y le decimos, usted se debe querer morir, ¿no? Con todo este lío acá. Y nos terminó diciendo, no, porque mi hija sale de trabajar a las 12 de la noche, y cuando llega hay gente en la cuadra, digo, hay opiniones variopintas también al respecto. No, no, pero a ver, eso no tengas dudas, Andrés, ayer conversábamos también con unos comerciantes de calle San Martín, y nos decían que, bueno, hay una discusión si es horario corrido, o siguen con el horario dividido, y el hecho de que haya horario corrido, también permite que en determinadas horas, no se muera el espacio público, que no se muera esos lugares. Y como bien decimos, en este caso, el hecho de que haya gente en la calle, también es, indudablemente, además, yo diría que la mejor política de seguridad. Que la gente esté, que no se retraiga, que esté, que salga. Pero por eso digo, en este caso, la vecina, seguramente la gente desea que es cuidadosa con la convivencia con ese vecino, y no es que el Estado también debe estar permanentemente recordándote lo que tenés que hacer. Porque si el vecino lo tenés de punta, después es muy difícil sostener tu actividad, ¿no? Claro. Hugo, como para ir cerrando, entonces, lo que ustedes hacen es un puntapié para empezar a discutir esto, tratando de no ir ni a la anarquía, ni a la prohibición absoluta. Totalmente. Y esto, primero, tomar lo que en Santa Fe parece como una demanda de todos, de los vecinos, de aquellos que tienen la iniciativa de desarrollar actividades astronómicas, económicas, briches, que todo eso tenga una base de discusión muy fuerte, que sean protagonistas todos, y sobre esa base, que no se puede dilatar, no se puede dilatar rápidamente, que, finalmente, haya una nueva normativa y que, por supuesto, no quede en el aire, sino que se practiquen los controles. Claro. Hugo, como siempre, agradecidos por tu tiempo y la seguimos en cualquier oportunidad. Dale, Andrés, y después me comentarás cómo es la noche Santa Fe. Hace mucho que no ando, pero bueno, te prometo, si llego a conocer algo en estos días, te cuento, Hugo. Gracias. Un abrazo. Chau, chau.